Combinaciones de materiales para un interiorismo exitoso. Cuando llegamos al momento de decidir qué materiales vamos a utilizar en los interiores de nuestra casa, podemos hacerlo desde dos puntos de vista. El primero es una elección que englobe el diseño de toda tu casa, ya que tomando la decisión en cuanto al estilo general, será más fácil hacer la combinación acertada. Y es que cada estilo decorativo ya tiene unos materiales que lo caracterizan. También podemos hacer la elección por habitaciones. Según el uso y la funcionalidad de ese espacio, te recomendamos elegir los materiales. Hoy te traemos algunas combinaciones acertadas para que te inspires. Ladrillo visto más metal. El ladrillo visto es uno de los materiales más característicos del estilo industrial. Este queda perfecto en estancias que tengan elementos en metal, ya sea en acabado natural o en color negro. También los elementos estructurales como vigas o ventanales expuestos. Así estarás creando un auténtico estilo industrial. Madera más microcemento. El microcemento es un material versátil, resistente y de fácil mantenimiento. Además de que está muy en tendencia. Pero para compensar la frialdad que inspira el microcemento, el mejor material para equilibrar es la madera. Te la recomendamos en tonalidades claras. Fácilmente puedes crear un estilo yapandi con esta combinación. Madera más piedra. Esta es una de las combinaciones que mejor funcionan para los baños y las cocinas. Como ocurría en el caso del microcemento. La calidez de la madera se ve complementada por la sofisticación de la piedra. Podrás crear espacios únicos y con mucha personalidad. E inclusive puedes hacer esta combinación en terrazas. Madera más metal. Esta combinación es especialmente utilizada en espacios abiertos tipo loft. Puede sumársele el uso de tejidos como alfombras, cojines y tapizados eclécticos. Esto para darle un toque más bohemio que se ajusta a la perfección con este tipo de materiales. Para un interiorismo más de lujo intenta aplicar metales en oro, plata y cobre. Azulejos y madera. Baños, cocinas abiertas al salón, halls de entrada. Cualquiera de estos espacios recibirán una nota única de originalidad combinando azulejos y madera. El truco está que en el paso de uno a otro se haga una forma gradual con diseño especialmente creado. Síguenos para más contenido.